Rubén Zambuesa, a los 36 años, regresa a Toluca. Quería él despedirse en el América, pero el América dijo no, no tengo dinero, no tengo intención y a final de cuentas tiene que regresar al conjunto toluqueño. Escuchemos lo que dice Andrés Fassi, directivo de Grupo Pachuca, con respecto a Zambuesa. Me gustaría preguntarle si usted sabe algo, cómo está la situación de Rubén Zambuesa. Hoy todo el mundo se pregunta qué va a hacer de Rubén, dónde va a jugar. Y también me gustaría preguntarle si les ha molestado que Rubén prácticamente a donde hable o a donde lo busquen, diga que se quiere ir a la América a retirar. ¿Cómo toman ustedes esa parte? Si vos me preguntás si nos gusta, no nos gusta, probablemente. A nosotros nos gusta que un jugador quiera quedarse en tu institución. No nos gusta que nadie se quede a voluntad, definitivamente. Pero bueno, es su punto de vista y lo respetamos, no lo comparto y no queremos tener definitivamente nunca jugadores que no quieran estar en nuestra institución, al contrario. Todos los jugadores que vienen a Pachuca quieren venir. Y muchos no solamente quieren venir, sino no quieren irse. O a Pachuca o a León. Entonces, bueno, esto no es una situación que nos pone cómodos, pero es la situación que hay que enfrentar, la situación real. Y veremos, veremos si se da la posibilidad para que él finalmente pueda continuar su carrera en otra institución. La pregunta sería, ¿por qué ha sido tan difícil poder acomodarlo? Como dice Rubén, es un tipo con un cartel enorme en México. ¿Por qué ha sido tan difícil entonces buscarle un nuevo acomodo a Rubén? Porque incluso lo escuchaba, él habló en Argentina y decía, bueno, el tema de lo que me ofrecen acá de sueldo no es lo que yo busco, por eso estoy buscando en otro lado. Entonces, ¿por qué ha sido tan difícil? Yo creo que es difícil por la situación económica del nivel de contrato que él tiene. Hoy, el nivel de contrato que él tiene no tiene nada que ver a las circunstancias que las instituciones tienen para poder pagar un salario. Él tiene un salario muy alto que no tiene nada que ver con las posibilidades que las instituciones tenemos hoy. Entonces, bueno, esa es una problemática importante para que él, porque en el plano deportivo, cinco o seis equipos quieren a Rubén. Bueno, es evidente, ahí tenemos a Andrés Fassi, siempre pasional, hablando sobre el tema de Rubén Zambuesa. Es evidente que Zambuesa no quiso aceptar la reestructuración salarial que propuso Pachuca. Pachuca quería quedarse con el futbolista, quería que él siguiera ahí, pero no aceptó el rebajarse el sueldo que tiene. Y entonces, obviamente, Pachuca dijo, pues señor, eres libre, ve y busca un equipo que te pague lo que tú quieres cobrar. ¿Es así, José Ramón? David, yo creo que los mejores momentos de Zambuesa han pasado. Es un jugador de 36 años, sigue jugando bien al fútbol porque siempre ha sido un gran jugador de fútbol, pero su mejor época fue cuando llegó a la América, que duró cuatro años, donde fue el gran pasador, metió una cantidad enorme de goles, yo tengo aquí unos datos, metió 26 goles y 47 pases en tres o cuatro temporadas. Después, en el Toluca anduvo muy bien y ahí empezó a bajar Zambuesa mucho. Acuérdate que llegó para la Universidad de México, procedente del fútbol. Después se fue a Brasil, de Puma, se fue al Flamengo y regresó para jugar con Tecos, con América, con Toluca. Bueno, lo rescató. En América y Toluca tuvo muy buenas temporadas. Lo rescata Miguel Herrera. Acuérdate que Zambuesa tiene por ahí un incidente con un árbitro, lo rescata Miguel Herrera. Cuando estaba en un partido amistoso, en un partido amistoso de Tecos, le da un cabezazo a un árbitro. De acuerdo, de acuerdo, pero el que lo rescata... Y le dan cinco partidos, bajo mucha crítica, acuérdate, mucha crítica porque todo el mundo criticaba la llegada de Zambuesa a la América, pero realmente le sacó provecho a Miguel Herrera. Claro, ha sido brillante la trayectoria de Zambuesa en el fútbol mexicano, pero desde que salió de la América no ha vuelto a jugar a ese nivel. Yo me imagino que lo más espectacular de él, que veremos en el Toluca, es la presentación que ya vimos. Es verdad, es verdad. Tienes razón. Hugo Sánchez, Hugo, es un futbolista que te puede ayudar a los 36 años. Todavía yo lo vi en Pachuca el torneo anterior, bueno, en estas 10 fechas que se anularon, y todavía era un futbolista que cuando tomaba el balón te daba otro tipo de condición al juego. Es un futbolista que tiene calidad. Por supuesto, tiene calidad, tiene talento y ha dejado una huella importante. Todavía no se va del fútbol mexicano porque va a estar en el Toluca, pero él merece irse a retirar donde se linchen las amígdalas. Así que no tiene por qué estar diciendo si sí o si no. Él se va a retirar donde quiera, ya sea el América, Toluca, donde quiera. ¿Por qué el América tenía que haberle abierto las puertas el América, Hugo, o no? Bueno, hay equipos que no tienen contemplada su regreso y hay un director técnico que a lo mejor prefirió no darle esa oportunidad. No sé si haya buena o mala relación, pero deportivamente cree que no es conveniente, pero facultades técnicas y de talento las tiene. Estoy convencido que le va a ayudar, no en los 90 minutos al Toluca en todos los partidos, pero sí en lapsos de los partidos que el Chepo yo creo que le va a sacar el provecho que tiene ante su calidad y su talento. Acuérdate que también jugó en el León, David. También jugó en el León, correcto. Jugó en los Pumas, jugó en el León. Una trayectoria larga la de Zambuesa. Pero como vimos al Toluca en ese torneo GNP, yo creo que a Zambuesa algo le tiene que ayudar a ese Toluca, porque yo vi al Toluca realmente desastroso. Un Toluca sin nada.